Tenemos 30 participantes, 31. Yo creo que ya les dimos 7 minutos. Ojalá que yo me dé cuenta cuando me estén pidiendo. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Vamos a trabajar lo que es el bloque 2 del curso Historia de Guatemala 2, código H02. Bueno, les comento que a partir de ahorita ya estamos grabando. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener la primera actividad y vamos a compartir con ustedes algo importante. ¿Qué logran apreciar? Asistencia para el curso de asignatura. Ah, muy bien. Bueno, entonces para que haya espacio para mí, necesito que ustedes se expliquen lo que es el video. Para que me quede yo en una esquinita por acá. Para que Emma y Dania. Vamos a sentar en eso a Sara Beatriz. Fíjense que en esta plataforma también se puede llevar la asistencia. ¿Verdad? Si ustedes pueden observar, tenemos la asistencia del 14 de junio. Y dividido en dos pases, porque como ustedes son bastantes estudiantes, no caben en una sola lista. Entonces, acá dice página 1. Y en la página 1 tengo 25 compañeros. Y en la página 2, el resto de compañeros. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Agustín. Alejandro Agustín, ¿ya se encuentra conectado? Sí, Alejandro Agustín. Muy bien. Lo que les quiero mostrar es que al momento de pasar la asistencia, hay cuatro criterios. Ok. Está presente, que va a estar identificado con la P. Retraso. Tenemos con la R. La J, una falta justificada. Y el otro criterio que es la I es una falta injustificada. ¿Qué lo podemos ver? Acá arriba, ¿verdad? P-R-J-I, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir marcando la asistencia para llevar un mejor control de la actividad y va a estar en lo que es la plataforma. De hecho, yo habilité esta asistencia para que ustedes mismos puedan marcar donde corresponda, ¿verdad? Solo que tiene un tiempo límite y el tiempo es hoy, ¿verdad? Entonces, como esto queda grabado, yo para ver el video vuelvo a observar quiénes sí ingresan y ustedes entran a la plataforma, al bloque 2, buscan donde dice asistencia, entran y marcan cualquiera de estos cuatro criterios dependiendo su situación, ¿verdad? Bueno, ¿comprendieron? Sí, Liz. Muy bien. Ahora apague los micrófonos porque se escucha mucha interferencia y se escucha más lo que están platicando los demás compañeros que lo suyo. Bien, este, desde aquí lo voy a... Bueno, hoy sí ya nos escucha. Si ustedes quieren alguna intervención en determinado momento, voy a dejar activo el chat. Yo hice esto desde aquí, lo silencié a todo, ¿verdad? Para que no haya ninguna interferencia y si ustedes desean en determinado momento solicitar algo, escriben en el chat, ¿verdad? El chat lo vamos a dejar abierto para este tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bien. Aparte de lo que les explicaba de la asistencia, quiero compartir lo siguiente. Tenemos acá lo que es el cronograma de actividades, ¿verdad? Tenemos el cronograma de actividades del bloque 2. Pude observar que hay un poquito de... Hay un poquito de confusión en algunas actividades al momento de utilizar una estrategia de aprendizaje. Ejemplo, un mapa mental, yo estoy seguro que todos en determinado momento ya lo han realizado. Un mapa mental, ¿verdad? Sabemos que lleva también figuritas, el mapa mental, ¿verdad? Lleva la idea central, lleva un poquito de contenido, muy poco. Y se puede ilustrar un mapa mental, ¿verdad? Un cuadro comparativo específicamente son las similitudes y las diferencias de una temática. Ese es un cuadro comparativo. Si yo encuentro solo similitudes, lo hago solo... Comparo dos temas solo con similitudes. Pero si dos temas tienen solo diferencias, lo hago solo con diferencias. Pero aparte de... Hay una actividad donde yo requiero que ustedes desarrollen un diagrama de pez. ¿Verdad? Y ese, pues, es probable que ustedes no lo hayan realizado alguna vez. Probablemente algunos sí. El diagrama de pez se hace dibujando un pez. El esqueleto, el esqueleto principalmente de un pez. En la parte de abajo van las causas. Y en la parte de arriba del esqueleto del pez van los efectos o las consecuencias de cada una de las causas. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo en un tema tengo cinco causas que originaron X situación, X conflicto, entonces voy a tener mínimo cinco efectos o cinco consecuencias que son el resultado de cada una de las causas. Entonces, lo llevo en orden. Primera causa, abajo. Primer efecto o consecuencia, arriba. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Más de que termino, mi diagrama de pez. Eso lo van a desarrollar ustedes con la temática, contradicciones y causas de la caída del régimen conservador. ¿Verdad? Ahí ustedes se van a enfocar en el diagrama de pez. Entonces, acá tenemos lo que es el cronograma de actividades. ¿Cuántos puntos están en juego hoy? Otra vez, 20 puntos. Las fechas, yo habilité desde las cuatro de la tarde para empezar a hacer las tareas y se va a cerrar hasta el 19 de junio, que si no mal recuerdo es viernes. ¿Verdad? Es viernes. Igual la evaluación parcial hasta el viernes. ¿Verdad? No se les olvide, para que no se les acumule las actividades, vayan ustedes desarrollando. Por ejemplo, si ustedes desarrollan una cada día, yo creo que ni sienten las actividades a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, les encargo ahí, por favor, que se puedan trabajar despacio y con mucho tiempo. Bueno. Tenemos el tema para hoy, pero que es el régimen conservador. Ese es el tema. Lamentablemente, el domingo anterior no pudimos conectarnos de la mejor manera posible. Entonces, para esto voy a retomar, voy a dar una pincelada nada más de lo que queremos, quería yo abordar el domingo pasado y lo que vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, tenemos Federación Centroamericana. Déjenme contarles que Guatemala se unió en determinado momento a México. ¿Verdad? Cuando se separó de México, déjenme también recordar que esto sucede después de la fecha 1821, ¿verdad? Que el 15 de septiembre de 1821, ustedes saben que lo que estamos celebrando es la independencia de nuestro país, según nuestra historia. Pero, luego de esta fecha tan especial, viene y en 1823, 10 días después de su fecha de independencia, ya con un emperador, ¿se recuerdan? Luego con una anexión a México. Y el 1 de julio de 1823, ya buscando cómo unirse a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Para ser una federación centroamericana. Ya provisionalmente conocida con el nombre Provincias Unidas de América. Así es de que buscó la forma de cómo unirse, cómo poder trabajar en unión con esos estados. ¿Y quién estaba al frente? Bueno, un salvadoreño, de nombre Manuel José Arce. Acá ya estamos abordando el año 1829. Ahora, el salvadoreño Manuel José Arce, al frente de la República Federal de Centroamérica. Pero, antes de esto, se reúnen dos movimientos. Los conservadores por un lado y los liberales por otro. Ahora, los conservadores, eso fue en una asamblea constituyente. Vienen los conservadores y apostaron por un gobierno unitario. Que pretendía a este gobierno que todos los estados se sometieran a las mismas leyes y que tuvieran un solo gobierno. Esa fue la propuesta de los conservadores. Pero faltaba también la propuesta de quién? La propuesta de los liberales. Ellos apostaron, los liberales. Permítanme un segundo acá, me salí por aceptar a alguien. Ahorita vamos a retomar. Ahorita vamos a... Permítanme un segundito. Ahorita vamos a volver a entrar. Ahorita vamos a... Ahorita vamos a retomar, compañeros. Solo vamos a hacer la operación nuevamente porque... Ahí di un malte clase por aceptar a una compañera. Bueno, yo creo que ahí estamos otra vez, ¿verdad? Sí, Lick, ahí está. Sí, ahí estamos en la diapositiva. Ahí está, Lick. Muy bien. Yo les estaba comentando que vienen los liberales y ellos apostaron por un gobierno federalista. ¿Verdad? Ellos dijeron, ¿por qué no tenemos un gobierno similar al gobierno de los Estados Unidos? En donde cada estado tiene su propio gobierno y sus propias leyes. Resulta que en esa asamblea constituyente había más liberales que conservadores. ¿Y qué creen que sucedió? Como dijo la canción. Lo que sucedió fue que vienen los liberales y levantan más la mano, ¿verdad? Yo quiero la propuesta número dos. Entonces, si los conservadores sabían menos, entonces se dio la propuesta número dos. ¿Quién nos va a liderar? A Manuel José de Arce. Excelente. Entonces, todos apostaron por Manuel José de Arce y por el movimiento de la propuesta de los liberales. Entonces, venimos y tenemos a un personaje muy importante en la historia. No en la historia de Guatemala en sí, sino en la historia de Guatemala, el privador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y es Francisco Morazán. Francisco Morazán, un caudillo literal y prócero centroamericano. ¿Cómo llega Francisco Morazán a este movimiento? Déjenme contarles que Manuel Arce casi no pudo hacer nada con el político. No lo dejaron hacer mucho. ¿Quiénes? Simple y sencillamente, los conservadores. Bueno, dejaron los conservadores. Nosotros tenemos el poder político. La iglesia está de nuestro lado. Pero, frenemos a Arce para que no pueda avanzar en sus propuestas. ¿Qué pasó con Manuel Arce? Al darse cuenta que los conservadores eran su principal piedra de tropiezo, dijo, no, yo no me quedo aquí. Lo que voy a hacer es mejor unirme a los conservadores. Dese en cuenta cómo traiciona al movimiento liberal y se une con los conservadores. Entonces, de tal forma que en una de las batallas en Honduras, en El Salvador, él estuvo presente. Él estuvo presente a favor de quién? A favor del movimiento conservador. Bueno, siendo así, decidieron cambiar a Manuel Arce. Porque él definitivamente no hizo nada. Y aparece Francisco Morazán. Francisco Morazán era del movimiento de los guerrilleros. ¿Qué? Francisco Morazán, en favor de Centroamérica, hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras, y la República. Los guerrilleros. One, luchó con la administración social. Dos, libertad de rendición. Hace su corazón. Lick, ¿quién tiene encendido el micrófono? Que lo apague, porque se escuchan más los pollos. Lick, se escuchan mucho esos pollos. Por favor, que lo apaguen, porque se escuchan más los pollos que a usted. Gracias. Muy bien, gracias, compañeros, por el apoyo. Bueno, tenemos entonces, y Francisco Morazán dijo que haya libertad de religión. Está predominando solo una religión, que es la religión católica, y que haya libertad de religión. Excelente. Tres, matrimonio civil. Autoriza el matrimonio civil en todo lo que es la Federación Centroamericana. Cuatro. Viene Francisco Morazán y dice, por favor, vamos a separar la iglesia del Estado. Separemos. De hecho, la iglesia y el Estado tenían convenios, que más adelante lo vamos a tocar un poco. No tal vez a profundizar, pero sí vamos a una pincelada, ¿verdad? Cinco. Libertad de expresión y de prensa. No había, no había en ese entonces la libre emisión del pensamiento. Viene Francisco Morazán, observó esa desventaja, esa debilidad, y autorizó la libertad de expresión y de prensa. Magnífico lo que hizo. Número seis. Igualdad de todos ante la ley. Excelente. Número siete. Quiso crear un sistema judicial imparcial. Habían muchas injusticias y él quiso que se practicara la gobierna. Número ocho. Buscó integrar a todos los grupos étnicos. Sabemos que Guatemala es pluricultural. Sabemos que cuenta con muchos idiomas. Pero también sabemos que esos grupos étnicos han estado, según la historia, marginados. Francisco Morazán quiso darles un espacio, darles participación. Quiso crear un país demócrata y progresista y restauró el orden institucional de la república. Excelente lo que hizo Francisco Morazán, ¿verdad? En favor de la Federación de Centroamérica. Todos estos beneficios, estos diez que yo pude enmarcar y resaltar, porque son más, iban a beneficiar a quién? A Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Engaño y sobornos. ¿De quién? ¿De parte de quién? De los conservadores y la iglesia. Cuando los conservadores observaron todo lo que venía haciendo Francisco Morazán en beneficio de la Federación Centroamericana, ellos dijeron, no vamos a poder contra este movimiento liberal. No vamos a poder con Francisco Morazán. La población, la gente está contenta. ¿Cuánto beneficio que antes no se disfrutaba y que ahora ellos empiezan a gozar? ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente, hacerle creer a la gente que eso es una farsa, que eso realmente lo está haciendo con otro propósito. Y el propósito es, tarde o temprano, meterle un puñal al pueblo. Entonces, hicieron creer al pueblo que Morazán y su equipo de trabajo eran personas sin principios, eran personas que estaban en contra de la iglesia y que eran enemigos del pueblo. Por tanto, viene el sector indígena en Guatemala y comandó una revolución, ¿verdad? Podemos ver en la actualidad que en el occidente son revolucionarios, no se quedan con nada. Y a veces, pues, podemos decir que, con todo respeto, a veces no entienden las razones y cuando se levantan y crean un movimiento es peligroso, ¿verdad? Pues, en ese entonces igual lo hicieron. Viene el sector indígena en Guatemala y comandó una revolución que provocó el derrotamiento del general Morazán y cuando derrocaron a Morazán, obviamente aparece la disolución de la República Centroamericana en el año 1838. Es decir, que sacando a Morazán, ellos dijeron, termina lo que es la Federación Centroamericana. Dicho y hecho. Lo hicieron y empezaron a tener problemas en lo que es la Federación Centroamericana. Ya no estaba aquel líder. Ya no estaba esa persona que buscaba el bien común de Centroamérica. ¿Verdad? ¿Lograron el objetivo? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? El 13 de julio de 1839, Morazán recibe una buena noticia. Y es que el Estado del Salvador lo llama y lo pone como jefe de Estado, valga la repetición, de El Salvador. Ah, bueno, interesante movimiento. ¿Interesante por qué? Porque Morazán vuelve otra vez a liderar. Ya no a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Pero sí estaba al frente, al menos, de El Salvador. Siendo así, Morazán hizo varios intentos por nuevamente unir a estos estados. Hizo varios intentos. En una oportunidad ingresa a Guatemala, pero acá lo recibieron, ya saben cómo, con más ejército, un ejército más fuerte. Y Morazán de regreso para El Salvador. ¿Verdad? Así hizo sus intentos. Hizo sus varios intentos. De hecho, quiero comentarles algo. Yo creo que ustedes han escuchado la frase, se fue con Pancho. Supongo que en alguna oportunidad ustedes han escuchado, se fue con Pancho. ¿Verdad? Pero esta frase, ¿desde dónde viene según la historia? Bueno, viene desde acá, desde Francisco Morazán. A los franciscos les llaman Pancho. Y en una oportunidad que Francisco Morazán ingresa a Guatemala y lo invade, según la historia, Francisco Morazán y su ejército entra a las casas de los guatemaltecos y les quita pertenencias para uso personal de Morazán y su ejército. Y luego que la gente pues se visitaba y yo tenía una marca. ¿Y qué pasó con esa marca que tenías? No, mi nombre. ¡Pancho! Ah, es que se fue con Pancho. ¿Qué significaba? Que Francisco Morazán se la había llevado. Entonces, esta frase, este dicho, se fue con Pancho, nace precisamente en una oportunidad que Francisco Morazán ingresa a Guatemala, invade el país y se lleva perteneciendo a muchos hogares. Ahí nace la frase y se va de generación en generación. Y yo no sé si ustedes la habían escuchado en alguna oportunidad, pero yo sí la he escuchado. Él se fue con Pancho, ¿verdad? Muy bien, tenemos entonces... Morazán tuvo algunos enfrentamientos fuertes, pero también vamos a hacer énfasis en José Rafael Carrera y Turcios. ¿Qué pasó con José Rafael Carrera y Turcios? Vamos a hablar de ese régimen conservador. El régimen conservador aparece en el siglo XIX. Quiero comentarles que a nivel de Latinoamérica estaban estos movimientos conservadores y esos movimientos liberales, pero que a Guatemala también llegó ese movimiento liberal. En nuestro país se conoce como un régimen conservador que aparece en el siglo XIX y finaliza a principios del siglo XX. Algunas personas los conocían como los vacos. Los vacos, simple y sencillamente grupo de comerciantes que se organiza y hace este movimiento que llega a ser un régimen conservador. Por eso le llaman los vacos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de este régimen. Quiero comentarles que a este régimen se le conoce también como gobierno de los 30 años. Así se le conoce. ¿Tenía su ideología? Claro que la tenía. Por ejemplo, número uno, conservadurismo. Esa es la primera ideología del régimen conservador. Dos, autoritarismo. Tres, caudillismo. Y cuatro, conservadurismo social. Posición del régimen conservador de la izquierda o de la derecha. Derechista. Esa era la posición, esa es la cultura política de este régimen, de la derecha. Vamos a hacer mención de un personaje sumamente importante que hizo historia. Que hizo historia. José Rafael Carrera y Turcios. 1839 a 1871. Marcó Guatemala. Marcó la historia de Guatemala. Entre lo más relevante de Rafael Carrera podemos mencionar que separó a Guatemala de la República Federal. Gracias a este señor es que no existe una federación centroamericana. Gracias a este señor, ¿verdad? Él fue el que separó a Guatemala de la República Federal y cuando acontece este movimiento, también se separa El Salvador, se separa Honduras, se separa Nicaragua y se separa Costa Rica. Algo interesante, también en el gobierno de Rafael Carrera, es que convierte a Guatemala en República. Convierte a Guatemala en República. ¿Por qué razón? Guatemala estaba unida a Centroamérica. Antes a México, más antes a España, ¿verdad? Dependía de España, luego de México, luego de una federación centroamericana, pero es hasta en el gobierno de este señor que logró derrocar a Morazán, que Guatemala se convierte en República. Muy bien, interesante el dato. Así mismo, Rafael Carrera tenía un gobierno dicta, dictatorial y vitalicio. Dictatorial. Un gobierno dictador, estricto. Un gobierno que no permitía tantas opiniones de los demás, ejemplo, del Congreso. No, él tenía las ideologías que les hice mención anteriormente y tenía esa autoridad, podemos decir, absoluta. Así mismo, era un gobierno vitalicio. ¿Qué significa gobierno vitalicio? Significa que ellos dejaron por escrito, plasmaron, que su gobierno iba, o él iba a estar en el gobierno hasta que muriera. ¿Qué tal? Vean, 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 qué interesante dato. Ellos plasmaron y dijeron, bueno, de aquí no me saca nadie. Aquí yo salgo, o yo dejo de ser presidente el día que yo me muera. Por eso la historia dice, Rafael Carrera tuvo un gobierno vitalicio. Es decir, hasta su muerte. Se dio el lujo de morir siendo presidente. Les comento, nadie lo sacó. Se dio el lujo de gobernar muchísimos años. Él promulgó leyes a favor de los indígenas y mestizos, porque era un hombre muy astuto, muy inteligente. A pesar que muchos historiadores creen que Rafael Carrera era una persona analfabeta. De hecho, hay historiadores que dicen que Rafael Carrera no sabía ni firmar. Y por eso su firma era Raca-Raca. Raca-Raca. Analizando esa firma Raca-Raca, llego a la conclusión, pero eso ya es criterio personal. Ra de Rafael y K de Carrera. Y lo repetía, Raca-Raca. Así firmaba él, porque él ni siquiera podía hacer una bonita firma. Eso es según algunos historiadores. Pero también la historia le atribuye que fue una persona que defendió la soberanía de Guatemala. Eso le atribuye la historia a Rafael Carrera. Que pudo haber sido dictador, pero sí estuvo al frente y no permitió que gobiernos de otros países le hicieran daño a nuestro país. Bueno, hay que aplaudirle eso. Realmente en cada gobierno, ustedes no me dejarán mentir, en cada gobierno hay cosas positivas, hay cosas negativas y hay cosas interesantes. El famoso PNI que uno puede construir, ¿verdad? Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Cada gobierno es así. Y Rafael Carrera no solamente hizo un gobierno dictatorial, sino también defendió a nuestra nación. Muy inteligente este hombre, ¿por qué razón? Miren, tenían, y escuchen, tenía a su favor a todo el occidente, principalmente. Ahora, nuestro país, cierto, tenemos cuatro culturas, pero ¿quién predomina más? Los mayas, ¿verdad? Ellos predominan más. Entonces él dijo, me agarro de aquí, me voy por aquí. Por eso él promulgaba leyes a favor de los indígenas y mestizos. Él visitaba mucho a esa población. Cuando la necesitaba, ahí estaban presentes rápidamente. Más el ejército que él tenía bien formado, no era tan fácil que alguien llegara y quisiera hacerlo a un lado. No era tan sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de esas cuatro ideologías que tenía este gobierno de los 30 años, llamado régimen conservador. La primera ideología es el conservadurismo. En política se domina conservadurismo al conjunto de doctrinas, opiniones y posiciones, generalmente centro-derechas. Aquí, nuevamente, volvemos a hacer énfasis que este régimen no era de izquierda. Este régimen era de derecha. ¿Por qué conservadurismo? Porque le gustaba conservar, le gustaba que las tradiciones cambiaran, no sufrieran cambios. Le gustaba que se practicaran y que se defendieran los valores familiares y religiosos, ¿verdad? Y estaba en contra de los cambios políticos, de los cambios sociales, de los cambios económicos. Estaba en contra. Él era conservadurismo. Esa era la ideología, ¿verdad? También tenemos autoritarismo. La autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso. Lo que le decía anteriormente, no andaba él reuniendo, haciendo asambleas constituyentes para tomar decisiones importantes. Tenía la autoridad para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, por eso, la ideología de ser o de practicar el autoritarismo. Tenemos la tercera ideología de este gobierno, que es el caudillismo. El caudillismo es un fenómeno político y social que surge en el siglo XIX en Latinoamérica. El caudillismo fue clave para la dictadura y, por supuesto, la practicaba este régimen. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de masas populares, como yo les decía hace un rato, los indígenas. Según los historiadores, ¿cuáles eran los orígenes de Rafael Carrera? Tenía una mezcla, una mezcla entre mestizo e indígena, pero predominaba más lo indígena, ¿verdad? Predominaba más. Es decir, es mestizo, no es 100% indígena, pero se deja ver más lo indígena. Por eso era otra razón, otra razón para aliarse mucho con el área de Occidente, ¿verdad? Tenemos también la última ideología, que es el conservadurismo social. El conservadurismo social suele oponerse al aborto. Esto sí me gusta, porque este es un dato importante. Como era un régimen conservador y me gustaba defender y practicar los principios familiares, ellos estaban en contra de lo que es el aborto, ¿verdad? En contra de la manipulación de las células madres, en contra de, por ejemplo, si alguien tenía una enfermedad, de decir, aprovechemos que esté enfermo para que no sufra, provoquémosle la muerte en contra de todo esto. Dato importante. Tenemos la famosa batalla de la arada. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que hiciera comentarios. ¿Han escuchado la batalla de la arada? Compañeros, ¿alguno que active el micrófono y que me responda? No, Lee, al menos yo no. Yo tampoco. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, batalla de la arada. Ustedes van a encontrar un video de la batalla de la arada. Van a encontrar un video en la sección de recursos. Vamos a, voy a hacer pausa un minuto, solo voy a ir a traer un vasito con agua y les explico la batalla de la arada. Permítanme. Ok, Lee, gracias. Gracias. Bueno, batalla de la arada. Increíble como uno muchas veces no conoce la historia de su país. Ustedes, cuando escuchan arada, ¿no les viene a la mente algún lugar cerca de Guatemala? O de oriente, mejor dicho. ¿No les viene a algún lugar cerca? ¿No les viene a la arada? Parla. Corre. Ay, Alan me quitó la palabra. Ustedes, la verdad, yo no sé, en la escuela a veces solo nos hablan de Cristóbal Colón, de Pedro de Alvarado, de Tecumán, que cuando se equivocó le introdujo una lanza al caballo de Don Pedro de Alvarado, y que cuando ya Tecumán estaba herido, la sangre que tenía en el pecho viene el quetzal y se para y a partir de ahí el pecho del quetzal es rojo. Yo como maestro no miento a los alumnos, ¿verdad? Es una gran mentira. Es una gran mentira. Y no se enfocan muchas veces a hablarnos la realidad de nuestro país. Quiero comentarles Había un señor de nombre Doroteo que estaba al frente del Salvador y él quería ir a la mala. Entonces, sabiendo que estaba acá Rafael Carrera y como le tenían respeto, ¿qué hizo este don Doroteo? que era del Salvador irse a conquistar el ejército de Honduras y al ejército de Nicaragua y les hace la invitación para que se unan y entre los tres ejércitos invadir Guatemala. Le llega la invitación al gobierno de Honduras y el gobierno de Honduras aceptó. Luego le llega la invitación al gobierno de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua dijo no. Voy a luchar en contra de los guatemaltecos. Pero Rafael Carrera tenía los movimientos bien estudiados y es que según la historia este señor Doroteo le manda una carta a Rafael Carrera y en esa carta le pedía por favor que saliera del país, que se fuera exiliado a otro país y que ellos iban a llegar al país de Guatemala iban a invocar y a tener una asamblea constituyente y que mientras nombraban a otro presidente el ejército salvadoreño iba a utilizar las tierras de Guatemala que más le convengan por tiempo indefinido nada de vivo ¿verdad? Quería que su ejército del salvador utilizara las tierras de Guatemala las que quisiera por tiempo indefinido y le responde le dijo señor presidente para empezar las leyes de San Salvador no le autorizan a usted ni le permiten que entre a otro país a invadirlo está bien ustedes quieren venir está bien yo voy a informar a mi ejército y a mi población de este acontecimiento resulta que Rafael Carrera organizó bien su ejército y también la estrategia y los fueron a esperar lógicamente a la frontera allá los fueron a esperar pero viene el ejército de El Salvador y el ejército de Honduras y entran a nuestro país por Putiapa entran por Putiapa pero el gobierno de Rafael Carrera le hizo una jugada yo podría llamarle hasta olímpica una jugada olímpica una gran estrategia que utilizó la estrategia de Rafael Carrera cuando ya vio el ejército ingresando de Honduras y de El Salvador fue la siguiente vamos a infiltrar uno de los nuestros y queremos hacer de cuentas que estamos débiles que vamos a huir ahora el que está infiltrado que es nuestro va a motivar para que nos persigan y la idea es llevarnos al lugar de batalla que nosotros queremos y escogemos para enfrentarnos dicho y hecho el ejército de Guatemala empieza a huir y viene la persona infiltrada empieza a motivar para que los persigan y los llevaron hasta un río un río llamado San José en qué departamento en Chiquimula en qué municipio San José Larada ¿verdad? de tal forma que el ejército de Guatemala y el ejército de El Salvador y Honduras estaban ahorita separados nada más por el río San José ahí empieza una gran batalla una gran batalla que se recuerda cada año en Guatemala en esa batalla muchos muertos muchos muertos como dijo un diputado por ahí muerterío ¿verdad? dice que aproximadamente 500 murieron y es que llegó un momento que se revolve se revolvieron ya costaba un poco identificar entre quién era de qué bando hubieron 200 presos pero habían dos ejércitos peleando con un solo ejército otra estrategia más de Rafael Carrera el ejército de El Salvador y el ejército de Honduras tenía enfrente un río llamado San José pero atrás de ellos había un cañaveral un cañal entonces viene Rafael Carrera y en determinado momento después de combatir frente a frente ordena que le metan fuego a ese cañal ahora viene el ejército de Honduras y El Salvador se quedó en medio del río San José y de ese cañal encendido unas grandes llamas ¿qué hizo el ejército de El Salvador y Honduras? Acorralados ¿huir? otros o tirarse al agua o lanzarse al agua o buscar la forma de cómo salir en medio de ese montón de cañas se quemaron algunos entonces ya ustedes se imaginan ese despelote que se hizo en ese momento ¿quién estaba por pelear frente a frente? ya nadie sálvase se salvó quien pudo salvarse huyó quien pudo hacerlo y murió el que pues mentalmente se debilitó ¿verdad? entonces Guatemala como ya tenía su estrategia bien elaborada el ejército de Guatemala solo se fue por el otro lado del río y ganó la batalla el ejército de Guatemala por eso la historia dice la batalla de la arada y se cree y es que es cierto que ahí donde se defendió la soberanía de quién de Guatemala ahí se defendió ¿por qué por qué razón? si nos ganan esa batalla Rafael Carrera sale se convierte Guatemala en parte del movimiento liberal de ese entonces y nuevamente se vuelve a hacer la Federación Centroamericana quedando Guatemala sin soberanía y quedando Guatemala sin ser república ¿verdad? dos acontecimientos bien claves en este régimen conservador del gobierno de Rafael Carrera la Guatemala se declara república y dos defiende la soberanía de su país importantes datos de este acontecimiento de la batalla de la arada por favor no se les vaya a olvidar en la plataforma virtual en el área de recursos ahí dice batalla de la arada dan click y los va a direccionar a que puedan ver este video que es bien bonito y como les digo fue un febrero del año 1851 ¿verdad? todos los años todos los años el ejército hace alusión a celebra ¿verdad? la victoria que se obtuvo en esta oportunidad muerte de Rafael Carrera fíjense que en el internet pues uno encuentra que la enfermedad murió de amebiasis es un tipo de parásito que se ubica en el área intestinal pero que también luego se distribuye a otros órganos de vitales del cuerpo y que murió en la ciudad capital pero otros historiadores creen que Rafael Carrera cuando murió se encontraba en Escuintla en una fiesta y que ahí lo envenenaron y que él murió en Escuintla y la causa de su muerte fue que lo envenenaron tenemos dos versiones distintas ¿verdad? pues no sé cuál realmente sea la correcta pero yo me quedo con que lo envenenaron ¿verdad? querían de una u otra manera eliminarlo era tan fuerte que no podían en contra de él ¿verdad? ahora vamos a retomar un poquito algo que les dije al principio y es la relación que tenía con la iglesia Rafael Carrera hizo un convenio un convenio de hecho con el Vaticano y el convenio de Rafael Carrera fue por ejemplo el Vaticano le dio a él la autoridad de nombrar por decirlo así sacerdotes de nombrar sacerdotes de hacer reestructuras en la iglesia de tener a su gente esa tenía esa autoridad la tenía Rafael Carrera y Rafael Carrera le da autoridad a la iglesia por ejemplo autoridad para eh influenciar eh para poder tener potestado para poder tomar decisiones por ejemplo todos los niños y las niñas que eran que sobresalían que eran inteligentes pasaban a la iglesia para que la iglesia se encargara de ellos que los formara como ellos como la iglesia consideraba que era mejor es decir bueno eh tenemos cien niños súper inteligentes que se trasladen a la iglesia la iglesia se encargue de ellos ¿verdad? entonces yo no sé de qué forma cuál era la formación que les brindaba la iglesia no lo sé pero pero ellos se encargaban de la educación de la formación en todo el sentido de la palabra de estos niños y niñas ese es un ejemplo pero podemos citar muchos más ¿verdad? tenemos el sucesor de José Rafael Carrera él murió un Viernes Santo si no mal recuerdo un 14 de abril del año de 1865 vio Rafael Carrera ¿quién fue el sucesor de José Rafael Carrera y Turcios? Pedro Aicinena y Piñolo pero este fue un presidente provisorio ¿qué significa provisorio? provisional déjenme comentarles que después de la muerte de Rafael Carrera solo un mes estuvo un mes nada más era un presidente interino nada más interino ahora es este presidente como solo un mes Pedro Aicinena y Piñol no tuvo la fuerza de su antecesor solamente estaba como decimos en buen chapín para mientras para mientras llegaba el el mero mero porque la idea era que el sucesor verdadero siguiera los mismos pasos de Rafael Carrera así como por ejemplo Hugo Chávez cuando muere Hugo Chávez ¿quién quedó al frente? Nicolás Maduro ¿verdad? y Nicolás Maduro ha seguido los pasos de Hugo Chávez y hasta peor ha sido ¿verdad? resultó peor entonces aparece Vicente Cerna y Cerna este señor Vicente Cerna y Cerna fue conservador estuvo en el poder hasta el año 1871 no no fue lo que se esperaba el régimen conservador esperaba un tipo con grandes características cualidades y similitudes al señor Rafael Carrera pero no igual y perdió fuerza poder entonces hasta ahí llega el régimen conservador yo les conté a grandes radios eh pero en 30 años hay mucha historia por descubrir o redescubrir por contar hay mucha historia pero quise compartir con ustedes lo más relevante de este régimen conservador lo más relevante eh fue así como así en resumen podemos rescatar lo siguiente número uno Guatemala en el régimen conservador es declarada república número dos gracias a obtener la victoria en la batalla de la arada se defiende la soberanía del país son las dos cosas que más yo selecciono como relevantes dos cosas importantes ¿verdad? eh pues no todo fue malo si eh le dio prioridad a los al área indígena si le dio como negativo rescatándolo o seleccionando lo negativo le dio mucha importancia mucha influencia a la iglesia pero podemos quedarnos con esas dos cosas importantes o a repetir defendió la soberanía del país y Guatemala en su gobierno fue declarada república ¿verdad? bueno eh no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o poder eh también profundizar un poquito más en el tema ¿quedó claro? Necesito ahí escuchar algunos comentarios no todos al mismo tiempo uno por uno ¿qué van a hacer ustedes? simple y sencillamente lo que van a hacer no sé si se aprecia ahorita el cronograma de actividad no leí todavía son las diapositivas ah bueno ahorita vamos a a compartir permítanme un segundo ¿ya les aparece el cronograma? ¿les aparece el cronograma compañeros? listo ya aparece muy bien lo que van a hacer es un mapa mental de el contenido base económica y social del régimen conservador recordó recordándose que el régimen conservador tenía en lo social apoyo de la iglesia y apoyo del sector indígena y en cuanto a economía había mucha gente adinerada apoyando ese régimen y muchas instituciones por ejemplo la iglesia católica es una institución adinerada entonces esas eran sus actividades lo que van a hacer ahí es un mapa mental pues si lo pueden ilustrar excelente porque un mapa mental generalmente lleva ilustraciones luego un cuadro comparativo el cuadro comparativo es entre el tema relación iglesia estado las similitudes que tenía el estado con la iglesia y la iglesia con el estado y si ustedes encuentran diferencias sería tener las diferencias entre iglesia estado y estado iglesia generalmente ustedes van a encontrar en ese cuadro comparativo similitudes y luego la caída la caída del régimen conservador ¿verdad? de ahí van a ser ustedes un diagrama de PES para realizar cuáles fueron las causas de las que este régimen se originara y cuáles fueron las consecuencias de cada una de las causas luego la evaluación si no mal recuerdo la evaluación es de opción múltiple unos cuatro o cinco enunciados con opción múltiple para que ustedes lo puedan desarrollar y de forma fácil en sí hay 20 puntos más uy se encuentran que es sencillo hasta hoy 40 puntos acumulados ¿qué les parece? todo está bien disculpe que lo moleste será que puede repetir el punto o la tarea número 3 es que no mucho la escuché perdón ah muy bien el diagrama de PES sí por favor disculpe el tema contradicciones y causas de la caída del régimen conservador ese es el tema ustedes agarran una hoja un afiche y dibujan el esqueleto de un pez una línea horizontal y luego le hacen así como aletas dependiendo las causas que encuentren ejemplo si encuentran ustedes cinco causas cinco cinco palitos o maletas y si hay cinco causas por ende hay cinco efectos o cinco consecuencias ¿verdad? y escriben ejemplo la primer causa abajo y la primer causa arriba y lo que es el efecto arriba y así se van llenando lo que es el PES ah ok gracias si ahí no hay ningún problema no sé si ustedes lo habían hecho alguna vez habían hecho el diagrama de PES yo no ni sabía que se podía hacer un diagrama de PES ah bueno yo tampoco y tiene otro nombre ahorita no lo recuerdo también tiene otro nombre pero se me escapa con qué otro nombre se le se le conoce bueno entonces si no hay ninguna duda vamos a dar terminada no sin antes recordarles que mañana es un día para pagar ojalá que los 39 estudiantes puedan hacer efectivo pago también también quiero comentar que la boleta original hay que tener mucho cuidado porque ustedes les dieron dos órdenes de pago en el internet ¿verdad? entonces ustedes les dieron dos órdenes de pago y se fueron al banco a efectuar su pago y ahí les dieron dos boletas lo que yo necesito es que no vayan a conseguir por ejemplo que la boleta que pertenezca a historia de guatemala 2 la vayan a colocar en el otro curso ¿cómo saber? ¿cómo saber de quién es quién? ubíquense en lo que es la orden de pago que imprimieron en el internet ahí buscan el número de serie y el número que coincida con la boleta de pago ese es el curso a cual pertenece oye no sé si me captaron lo que quiero darles a entender lo último no le escuché de los de los dos números correlativos eso no mucho le escuché será que lo puede repetir tienen varios encendidos el micrófono ustedes lo que tienen que ver es la orden de pago que imprimieron en el internet ahí tiene un número un número de serie ese número debe de coincidir con la boleta de pago debe ser el mismo entonces dicen ah y como en la orden de pago dice a qué curso pertenece ¿verdad? entonces ahí ah esta esta boleta pertenece a historia de guatemala 2 ¿verdad? pero ¿qué le va a ayudar? la orden de pago a poder distinguir a dónde pertenece ¿de acuerdo? ya bueno jóvenes entonces fue un gusto enorme saludarlos Dios les bendiga esperamos que realicen la tarea cualquier duda que tengan no hay ningún problema yo estoy a la orden para poder y juntos a construir el aprendizaje ¿sí? feliz tarde gracias feliz tarde no les bendiga gracias igual feliz tarde gracias gracias Gracias.